el otro qué! esa será esa toda la energía física estántil estres... todo eso todo eso eso es fuego eso va a ser tan alto como si es un hombre muy malo para que no te quede de la patina no, no me mataré me mataré, este hombre no sé que estaba luchando por 10 minutos yo, esta película es la verdad solo una parte, solo una parte para que sepa lo que es esto también muestra lo que Luffy va a pasar a pasar yo no sé si es un bien si es que es un juego que Luffy y eso es solo la tienda que tipo de finalidad es para ese art es la última cosa que estaba diciendo es un pequeño pez de eso es el dolor que va a pasar no hay una opción no hay una opción va a morir va a morir la locación si 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 no si 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 me ¡El padre de Luffy! ¡Vaya a ver el padre de Plurum! ¡El padre de Plurum! No me lo puedo creer ¿Qué? ¡Que no ha muerto nadie! ¡En serio! ¡No! ¡E Dove la puta! ¡No! ¡Ey! ¡Pero la puta! ¡Es eso! ¡Ten que se me ha quedado el marrón! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Cual y este! A la vez que no se hace lo que ha ocurrido ¡Y Luffy no se hace lo que ha ocurrido! ¡Claro! ¡Eso! ¡El padre de Zoro me fue el marrón! ¡Eso es lo que dijo! ¡No! Sanji es el solo que sabe. ¡Dale! 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 Ça va. Este es más listo que parece, sin cerebro. Es un esqueleto. Hhedido Hostia, hostia, esta muerto de pie Natalya Oh Honestly bro, like after that, you got that. I got so scared. Why are you asking? I'm not a Zero fan. I wasn't about to cry bro.